Es un ejercicio de control, de foco y por sobre todas las cosas, de equilibrio. Esa es la palabra clave hoy, el equilibrio. ¡Suscríbete al canal! Hoy se siente, personalmente siento una sensación como extraña, como si ya al hexatlón le faltara poco y creo que también es porque ahorita cuando lleguemos a la prueba, los contendientes van a ser cinco. Ya en estas instancias del juego estamos viendo que todo está cambiando, entonces estamos dispuestos a enfrentar lo que sea. El ver que cada vez somos menos, menos, menos se va sintiendo esa sensación de final. Hoy estamos como más a la expectativa de que nos den las noticias de qué va a pasar. Nuestro primer cambio es Fortaleza, es una villa con alimentación ilimitada y el campamento sigue siendo el campamento. Estamos con muchas expectativas a ver si hoy nos dan la noticia de qué va a empezar a pasar aquí en el hexatlón, ya que en la última arena nos dijeron que ya no habían más arenas y que el rumbo de esto iba a cambiar un poco. ¿Listos para la nueva etapa? Tenemos recargadas las energías para lo que se ve. ¡Guerreros! ¡Listos para la batalla! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Espérame! ¡Oye! El anuncio del cambio de las reglas no me tiene para nada asustado antes feliz. Feliz porque ahora ya no va a ser por tu tipo de convivencia, sino va a ser netamente deportivo, o sea, es por tu rendimiento. Porque le decía a Valentina, solo hay un enfoque, el enfoque es la victoria. El hecho de que cambie la monotonía del juego, aunque todavía no sé exactamente qué es, me imagino muchísimas cosas, se va a poner un poquito picante la competencia y eso es bacano. A mí me gustaría cualquier cosa que cambiara el rumbo del juego. A mí también lo que sea. Lo que sea. Votación o lo que sea. O sea, cambiar la monotonía del juego eso lo hace más emocionante. Claro. Estoy demasiado ansioso por el juego que viene hoy. Creo que los cambios me gustan y es importante afrontarlos. Independientemente de lo que sea, el objetivo del equipo azul, de los pocos que quedamos, es ganar. Es muy importante enfocarse sobre todo donde estamos, en la etapa que estamos. ¡Buen día, atletas! ¡Buen día, atletas! Aquí estamos de vuelta una vez más para otra competencia de Hexatlón Colombia. Y debo empezar resaltando lo extraño que es ver estas gradas así, cinco escasas personas luego de la partida de Viviana. Sin duda es una muestra de cómo ha pasado el tiempo y de cómo nos vamos acercando a ese momento final en donde terminemos esta experiencia. Pero todavía hay historias por contar, todavía hay canchas por jugar y hoy celebramos que es una cancha nueva. ¡Buen día, atletas!